Tú, que pierdes el control, hablando en altavoz, y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, que extraña sensación Tú, no me quieres entender, y me mandas a callar diciéndome, no me debo sorprender, porque si es la realidad del buen Nuestro amor, y yo, no tengo almas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire Solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer Tú, que perdiste el control, te dejaste llevar, por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer, me puedo imaginar, que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual, y me mandas a callar diciéndome, que tienes que dominar, o ser el final Y yo, no puedo así, no tengo almas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire Solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer No tengo almas, para enfrentarte, no tengo almas, para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire Solo, no tengo almas, para enfrentarte, pongo mis manos, 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 para enfrentarte, pongo mis Gracias por ver el video